y aquí está la me gusta me gusta y tú también me quedas muy bien es graciosísima me gusta hola qué tal mañana viene mucho bueno, ahora te he puesto bueno, creo que tengo las últimas noticias mañana no viene venga no, lo ha dicho como si no fuera ya, pero te metes en una vía y estás a ver, también no sé si no, 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 no para estar aquí, ahora no A ver, en sectores del mirador, no es tan mal, el hipertestí tiene vías guapas pero costuras, tiene 7 actos. Sí. ¿Qué tal, bonita? ¿Qué tal, bonita? ¿Qué tal, bonita? Pues esto es, lo pusieron ahí a la pita, a la pita. Sí. 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 La primera parte es la blanca. 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 Ayer mismo dije que la importancia del cambio de mi trabajo quiere decir que me ha pedido millones de pesos. Y a veces que me ha pedido la fe también ha costado... Año. ¿Eh? ¿Eh? Que yo al principio... ¿Por qué te han nueve de más? Claro que no. ¿Para mí ha pedido siete de más? Ese es mi nueve de más. ¿Tú crees que a mí me importa más que usted... Ya, que hay un punto que con la unidad más que usted está en los costados. ¿Y qué? ¿Tú qué decías de las cosas? A mí lo que me parece es notable... Le tiene mucha envidia, ¿no? Y ahí hay que saber... Y ahí hay que saber también diferenciar... Venga, Rodríguez. ¿Y no hiciste la frase de ese? ¡Mucho tiempo! ¡Me cago en la puta! ¡No me lo creo! ¡Buenísima! 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 ¡Buenísimo! ¿Pasa tarde, Miguel? ¿Y Jesús antes que yo? Yo arriba no llego